¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato pues con nuestro Soccer Manager. Estamos aquí ya con el Celtiña para juguetear ya el partidito frente al Real Madrid. Tengo que deciros que había llegado antes hasta este momento de jugar contra el Real Madrid y me habían hecho ofertas por los canteranos que puse para ceder. No se me ha guardado, solo se me ha guardado lo de los dos porteros, así que nada, vamos a darle al partidito. Tengo a los jugadores, ya veis, bastante bien de moral y todo esto, así que bastante guay. Y vamos a ver qué se nos da contra nuestro querido Real Madrid, a ver si tenemos suerte. Juega Isco, Hazard, Asensio, Valverde, Casemiro, Modric, Modric que baja la media, Varane, Mendy, Carvajal, Ramos, Courtois. Ya podía poner ahí otros más bajitos de esto. Vamos a parar la música, se para allá en breves, subimos el sonido ambiente y vaya posesión. Nos van a meter para dentro, lo tenemos claro que nos van a meter para dentro. Voy a darle a táctica ultra defensivo, no es como solemos jugar mentalidad ultra defensivo, pero bueno. Vamos a darle ahí. Uh, primera opción para nosotros, minuto 10. Bryce Méndez va a tirar la falta. Hazard golpea amarilla o roja para Hazard, no. Tenemos otra opción con esa faltita, a ver si es mejor tiro para Bryce Méndez. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, Courtois. Es que va a ser imposible meterle gol, tío. Yo no sé cómo hay partidos que los pierden. Si tiene una media brutal. ¿Qué pasa? No paran de hacernos falta y no le sacan ni una amarillita a nadie. ¿O qué? Están ellos también con ultra defensivo. ¡Uf! El guardameta toca con la mano. ¿La saca Mendy a corner? No, fuera de banda. Vamos a ver. Partido más largo, creo que nunca, ¿eh? Ahí estamos. Nada, las hagan ellos bien. Las hagan ellos bien. Contraataque, Modric. Nada, nada. Esto parece que se va a quedar en nada por mi parte. Y a ver si tenemos algo de suerte, ¿eh? Hemos tirado lo... Bueno, más o menos igual que ellos, pero sí que nos ganan en posesión. Y mirad, aquí... Es que tienen mucho... Mucho jugador de buen nivel. Entonces, va a ser complicado. Va a ser complicado. Hazard. ¿Eso que fue? ¿Al palo? He puesto a Luca Zidane. Bueno, da igual. Ponemos a Luquita Zidane. Asensio. Es que con la nieve o con la lluvia que está cayendo, me distrae. No veo bien el balón. Ya lo podían poner más de amarillo. Siete tiros a favor de ellos. Ya prácticamente el doble que nosotros. Borja Mayoral amarillita. Me estaba pidiendo más tiempo también nuestro querido Morelos. Pero, chico, si no me estás rindiendo, no te voy a dar más continuidad. Ya te he dado bastantes opciones. Buah, Modric. Buah, Modric. Buah, Modric. Que Luca Zidane para ahí bien, pero también se la tiró un poquito, eh, Luka Modric. Vamos, Suárez. Isco parece como lesionado ahí. Jokuzlu. Vamos a ver. Bryce Méndez. Y golito de Bryce Méndez. Vamos ahí. Qué buen golito. Qué buen golito, chavales. Qué buen golito. Olé. Borja Mayoral, eh. Sigue ahí toqueteado con la amarillita. La sacamos. Vale. Descanso. Pensé que era opción para ellos. Bastante bien, bastante bien. A ver, a ver, a ver. Que esta victoria me acerca más a ellos, eh. Nos pondríamos a cinco puntos de ellos. Está bastante bien. El Villarreal también va ganando. Valverde abandona. Entra Odegaard. Meten más control de balón. Borja Barrenet se ha ahí un poquito tocado. Tenemos ahí opción nosotros. Santi Mina. Oh, vamos. A ver. Karsdop. Méndez. Gol, 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 gol. Casi ni me entero, tío. Pues 2-0 que nos ponemos por delante. Minuto 64. Bastante, bastante bien. Borja Barrenet se ha puntuación muy mala. Pero mirad, Luka Zidane. Al fin una muy buena puntuación. 9'7 es espectacular. Entra Jovic por nuestro querido Hazard. Vamos a ver cómo están. Creo, creo, creo que tengo que hacer un cambio. Vamos a poner a Mina arriba. Borja Mayoral. Jokuslu. Y vamos a meter... ¿Vieira puede entrar aquí? Vamos a entrar ahí. Va a entrar ahí. Vieira, sí. Me parece a mí que va a entrar Vieira ahí. Y Borja Barrenet se ha... Ahí. Vamos a hacer ese cambio. No es... No va a jugar mucho tiempo. Junior. Entiendo que es Vinicius Junior. Borja Mayoral por Vieira. Minuto 82. Y tenemos otra opción. Uh, Borja Barrenet se ha tirando. ¿Qué hace Borja tirando desde ahí? Uf, que podía ser otro gol, eh. Podía ser otro gol, pero al final nada. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Minuto 88, 89, 90. Nos vamos a ir al final del partido. Con una victoria frente al Real Madrid. Vamos escalando posiciones. Vamos acortando... Vamos acortando ahí un poquito frente a ellos. Muy bien, muy bien, muy bien. Buen resultado. La verdad, contentito con esto. Has alcanzado un nivel... Por cierto, lo de puntos de manager se supone que día a día el calendario este te va dando. Porque ya ha llegado a... A veintitantos días, veintidós días del mes. Y no. No me los están dando. Esto, lo que vamos a hacer, puntos de manager, se lo vamos a dar último y definitivo a aumento de... De los ingresos de entradas y patrocinio, que me interesa conseguir más dinerito. Y vamos a empezar a aumentar el saldo inicial del club. Aumenta tributos. Y... Y... Coste de descuento de sesiones de entrenamiento adicionales. Ahí vamos a ir. Ahí vamos a ir. Ah, es que le he dado sin querer añadir más franjas de entrenamiento. Pero si no puedo. ¿Cómo le he dado ahí? Le he dado sin querer. Pues quería otra vez esto. No puedo. Tengo que ganar un partido más. Y ya tenemos más... Más dinerito ahí para conseguir. Y... Y... Reducir las demandas salariales de los jugadores también es un objetivo bastante gordito que tengo que reducir. Vale. Bastante contento. Vamos a darle a continuar. Y... Y a ver. Nos toca contra el Villarreal. Rival directo. Rival directísimo. Eh... Día 18 y es el día 24. Vamos a seguir avanzando. No sé si es el entrenamiento, eh. A ver. Si tengo aquí... Por cierto, este Alex Pozo... Eh... Una ruina. Eh... Valoración 82. Me sirve de rotación, pero... Una ruina. El Leeds quiere a Suárez, el Southampton y el Aston Villa. Ah, Luis Suárez. Este lo voy a quitar ya de aquí. Vamos a... No, quiero ver... Me cago en la mar. A ver. Vamos a ver. Esto entiendo que es todo por Luis Suárez. Este. Vamos a quitarlo ya de aquí. Eliminar cartera. Vale. Es el delantero que estuvo en el... En el Zaragoza. No... No me interesa. Ya no me interesa. Cogí a Borja Mayoral. Era una de las opciones que tenía ahí... Pendientes. Uh... Y tengo para entrenar, eh. Vamos a entrenar. Vamos a entrenar porque me interesa que mis jugadores progresen. Me gasto ahí esos 50. Anda. Mira. El siguiente es 99. Pues eso también es interesante. No sé por qué me está saltando siempre la ayuda. La verdad. Lo desconozco. Pero bueno. Ahí está. Vale. Van subiendo poquito a poco los nuevos. Pero bueno. Algo van... Algo van subiendo los nuevos canteranos. Eh... Pues poquito... Poquito más que hacer. José García. Este nada. No tenía muy buenos atributos. Nah. También los jugadores no están al nivel máximo como el resto de cosas del club. Eso también se tiene que notar. Uh... Aquí vienen... Aquí viene... ¿Qué hago? ¿Los cedo? ¿No los cedo? Oferta de cesión. Todos son ofertas de cesión. Me interesa cederlos. Si van a jugar. Pero si no van a jugarlo... A ver. Responder. A ver. Leganés. El Leganés. Quiero investigar al Leganés. Es que no sé si va a jugar o no va a jugar, tío. No sé qué hacer. A ver. Los... Yo creo que los voy a ceder. Porque... Me interesa, tío. Y oferta de cesión del propio Villarreal. El propio Villarreal. Durante el periodo... Tututú. Durará toda la temporada. Es decir. Me vendría en enero. Del año que viene. O... Me vendría a final de temporada. Porque este delantero... Eh... Si le dan minutos... Yo aquí sí que... No tengo opción de darle muchos minutos. Vamos a cederlos a todos. Las palmas... Voy a cederlos a todos. Venga. Digo. Si los entreno yo con moneditas... Van a progresar más. Pero... No sé. Eh... Lo que igual hago es... Lo de ahorrarme moneditas de cara a la temporada que viene. A cuando tenga estas personas. Y luego ya meter todos los entrenamientos con ellos. Creo que he aceptado ya todas. Vale. Cedemos a todos mis canteranos. La plantilla... Vamos a ver. La plantilla ya de jóvenes de equipo suplente. Están en la lista de cesión. Se me van a ir todos fuera. Menos el J. García este. Que... Entiendo que... Que no lo quiere nadie. Y se supone... Que la juventud nos viene... Cada... Cada seis semanas. Frecuencia de entrada de jóvenes cada seis semanas. Entonces tengo que estar ahí... Un poquito pendiente. Vamos a ver. Nos quedan dos días para ejecutar nuevo entrenamiento. No me he fijado en qué día estamos dentro del juego. Gana el Valencia y el Atlético de Madrid. Gana el Bilbao y el Betis. Y... Vale. Estos serán todas las salidas. Día 23. Turun, turun. Gana Meiro se va cedido. Cedido, 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 cedido. Vale. Se van todos cedidos. Se me queda la plantilla del equipo suplente vacía. Efectivamente. Menos el que ya hemos hablado antes. Vamos a ver. Entrenamiento yo creo que no han pasado dos días. Nos falta un día que es el día del partido. Vale. Perfecto. El día del partido es cuando le tenemos que dar a todos de entrenar. Y mira, la Ponferrada gana 5-1. No sé si es por el jugador que tal. Y la Real Sociedad, tío. La Real Sociedad vuelve a ganar. Yo es algo que me tiene loco, tío. Los resultados de la Real Sociedad es brutal. Vale. Empezamos. Entrenamiento. Ahí. Sigo potenciando ahí un poco el ofensivo. Porque creo que también puede ser interesante que crezcan ahí. Mirad, mirad, mirad. Ahí cómo crece Borja Barrenetzea. Patrick Fofana. Vale. Pues nos van creciendo ahí poquito. Luka Zidane también. Marco Cana. A ver si también se puede ceder a este jugador. A Marco Cana que lo habíamos fichado. Tiene también un buen potencial de atributo. Así que a ver si tenemos ahí algo de suerte. Vamos a ver la táctica. Parece que están todos bastante bien. Borja Mayoral también. Qué pena que no nos hayan metido gol. Y Borja Barrenetzea. No sé por qué. Decepcionado con su rendimiento, tío. Pero, claro. Es que no me lo puedo creer. No sé por qué ese pendiente. No sé qué significa ese pendiente. Pero bueno. Vamos a seguir poniéndolo. Tenemos partido importante en la jornada de hoy. Y vamos a ver si llegamos ya al partidito. No quiero más periodo de traspaso. Si juega también el Real Madrid contra el Sevilla. A ver si vuelve a tropezar el Real Madrid. Y nos acercamos un poquito más a ellos. Creo que ganó el Barça. Así que tampoco. Bueno. Prefiero que esté el Madrid. Soy madridista. Prefiero que esté el Madrid ahí arriba. Y estos fueron los que nos eliminaron en la Copa del Rey. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Si tenemos suerte. No hay anuncio. Vamos a quitar la musiquita. Subimos el sonido ambiente. Y vamos directos al partidito. A ver si Borja Barrenetzea. No sé qué le pasa, tío. Corners nunca hacemos nada. Ni lo rematamos. Vale. Me calla la boca. Metiendo un gol de Ocuslo en el minuto 7. Okai. Primer gol de la temporada de Corner. Primer gol de la temporada de Corner, tío. Impresionante. Impresionante. La verdad lo nuestro. Fran Beltrán como no con su amarillita. Vamos a quitar la musiquita ya. Y se pone la Real Sociedad de líder. El Madrid va empatando. Así que si gana se pondrá co-líder con la Real Sociedad. Entiendo porque tendrá 52 puntos. Va ganando el Sevilla. Así que nada. El Real Madrid se pone con 49. Y nosotros nos quedaríamos a 5 puntos de liderazgo. Con esta victoria. Si nos la llevamos. Estamos en el minuto 37. Y parece que tenemos otra opción. Suárez. Tíratela. Y gol de Suárez. Que si no recuerdo mal jugó una temporada en el Villarreal. Cedido por el Barça. Si no recuerdo mal. Así que le mete a un equipo en el que estuvo. Borja Mayoral no tiene muy buena valoración. Por ahora 6.4 me pareció ver. Vamos a ver Santi Mina. ¿Se la metes a Borja o no? Windal. Estoy poniendo a Windal en vez de a Mikolenko. No tengo ningún motivo. Vamos Mina. Y gol de Mina. 0-3. ¿Por qué no hemos ganado en Copa estos chicos? ¿Por qué no hemos ganado en Copa estos chicos? Victoria importantísima. Para acercarnos otra vez al liderato. Como la temporada anterior. Empezamos muy mal la temporada. Nos vamos a ir al descanso con 0-3. Y bastante contento. Me da pena no continuar en la Copa del Rey. Para tratar de poner a otros jugadores. Que pueda tener ahí. Pero bueno. Es una rabia tío. Dos temporadas seguidas que me eliminan en el primer partido que tengo de Copa del Rey. Vamos. Pasen largo para Santi Mina. Ese Santi Mina se la puedes dar a Borja Mayoral. Se la tira él. Y gol de Mina. Gol de Mina chicos. Segundo gol de Mina. Nos llevamos un 0-4. Y vamos a hacer algún cambio. Vamos a hacer algún cambio. Vamos a quitar a Fran Beltrán porque tiene la amarillita. ¿Vale? Vamos a poner a Vieira que también se lo merece. Santi Mina está jugando bien. Pero vamos a darle minutitos a Morelos. Que también me interesa que coja confianza. 0-4. Y vamos a dar descanso a Jokuzlu. Que también tiene buena valoración. Vamos a meter a Ogusu. ¿Vale? Vamos a darle ahí minutitos a otros jugadores. Un 0-4. Espero que no se me cague. Minuto 50. Espero no cagarla con este triple cambio. Lucas Zidane un 7-1 de valoración. No lo sé. Ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Minuto 63. Pueden terminar todos con buenas valoraciones. Tanto Morelos como Vieira como Gusu. Aido no me está pidiendo minutitos. Pero bueno. A mí me gustaría darle minutitos. Yo creo que ya en la siguiente temporada Araujo lo he hecho del equipo. Llegamos al minuto 87. Sin opción ninguna. Vamos a poner esto así. Vamos a poner esto así. No creo que pase nada. Así que por algo. Minuto 92. Esto es final del partido. Van a sacar la falta arriba. Pero no va a hacer nada. Ahí está. Pues 0-4 que nos llevamos. Muy bien el equipo. La verdad. Bastante contentito con este resultado. Vamos a pasar esto rapidito. Y vamos a ir despidiendo. A ver si tengo algún mensajito. Pierde al final el Real Madrid. Y vamos a darle un momento a continuar. Vamos a ver la tabla de clasificación. Esto debe ser la Copa del Rey. Ha ganado el Barcelona el Real Madrid. El Real Madrid tres partidos seguidos perdiendo. Uh, mira. Ogusu. Y tenemos Borja Ander Barrenetzea lesionado. No va a perderse nada. Y Jokuzlu. Ojito. Jokuzlu. Que el Betis nos ofrece 29 millones. 29,7 millones por el segundo mejor jugador. Del equipo. En principio no me interesa venderlo. Sí que me quito mucho sueldo. Que tengo que quitarme mucho sueldo. Porque al final un objetivo del manager es bajar el objetivo del gasto salarial. No lo voy a cumplir. Ya sé que no lo voy a cumplir. Vamos a ver la plantilla. A nivel de salarios, estadísticas, contrato. El sueldo de Jokuzlu son 64.000 euros al mes. Es bastante alto. Me quitaría. Igual es la... No, no es la más alta. Pero es la tercera más alta. Con Borja Mayoral. ¿Me podría interesar venderlo? Sí. Pero me parece jugador clave. Me parece jugador clave. Y... Son seis puntos de diferencia con Ogusu. Que Ogusu todavía... Pues ya veis aquí que está en 72. Tiene buen potencial. Pero todavía no ha llegado. Tiene tres años menos. Pero bueno. Por ahora yo creo que no me interesa. Vamos a ver cómo quedamos en Liga. Real Sociedad de Líder. Valencia segundo. Atlético Madrid tercero. Empatado con el Valencia. Real Madrid, Barcelona. Y nosotros de sextos. Estamos a cinco puntitos. Y parece que esto va bastante bien. Así que nada. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.